Estimadas amigas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, soy Melchor, sí, vuestro rey de oriente. Ese al que tantas veces habéis escrito, con el que año tras año habéis compartido vuestros sueños. Gaspar, Baltasar y yo siempre hemos hecho lo que hemos podido para atenderos. Aunque reconozco que muchas veces nos lo habéis puesto difícil y hemos tenido que ser creativos y buscar una forma diferente de haceros felices. Pero bueno, como peinamos canas siempre hemos salido adelante airosamente. Os extrañará recibir una carta mía, lo normal es al revés, ¿verdad? Pero es que creo que la ocasión lo merece y lo precisa. En estos días hemos leído como siempre con atención todas vuestras cartas. Aunque ya lo veníamos notando estos años atrás, podemos dar fe de las muchas familias que en su lista de deseos nos piden una vivienda de alquiler. A los tres nos asombra mucho que en una ciudad como la vuestra haya personas que no encuentran un lugar para vivir. Sabemos, de sobra sabemos, que hay muchas casas sin nadie que las habite. Sinceramente, a Gaspar, Baltasar y a mí nos duele mucho que Denis con sus dos hijos le digan que no admiten extranjeros cada vez que llama un anuncio de alquiler. O que a Silvio y Fernando le pidan nómina para firmar un contrato, sabiendo que cobran la renta de garantía suficiente para pagar y que además están buscando trabajo como locos. Nos fastidia que a Humberto le pidan más de 3.000 euros de fianza y le ofrezcan un alquiler mensual de más de 700 euros para quitárselo de encima. También nos duele mucho daros cuenta que nosotros nos enteramos de todo. Que Rosy deje de pagar el alquiler porque no ha cobrado la ayuda este mes. O que Patrick no cumpla con las normas de convivencia en la casa y los propietarios no sepan qué hacer. Visto lo visto, los tres lo teníamos claro. ¡Ah! ¡Tenemos qué hacer! Así que nos hemos puesto manos a la obra. No ha sido tan fácil como conseguir una muñeca, un juego de cocina o un camión de bomberos. Esto, os lo podéis imaginar. Ha sido mucho más complicado. Pero ni tan mal. Os confieso que el resultado nos gusta. Y nos gusta mucho. Así que lo hemos metido en un paquete y llevado a ver acá. Ese sitio donde hay personas apasionadas con ayudar a los más necesitados. Lo conocéis, ¿verdad? En cuanto ellos tiren del lazo, se van a encontrar con nuestra idea. Le hemos llamado Trece Casas. Queriendo seguir el ejemplo de nuestro buen amigo San Vicente de Paul. Ellos os lo contarán mejor. Pero en resumen, se trata de asegurar al propietario el alquiler gracias a un fondo de garantía solidaria hecho con donaciones. A la vez, hacer un seguimiento quincenal de cómo está la vivienda y poder entablar una relación de confianza y amistad durante un año entre el propietario e inquilino. Os confieso que los tres estamos muy ilusionados con este proyecto. ¡Ah! Y os lo dejamos. Ahora os toca a vosotros. Ya nadie puede temer que no se le pague la renta. Nadie puede temer que su vivienda tenga desperfectos. Nadie puede tener miedo a que nadie controle la situación. Ya no hay miedos. Y si no hay miedos, lo que queden serán excusas. Trece Casas necesita de vosotras para poner un granito de arena a que se solucione el problema de la vivienda en Vitoria. ¿Tenéis alguna casa que se pueda alquilar? ¿Conocéis a alguien que la tenga? Pues venga, ¿a qué esperáis? De esta forma entre todos nuestra magia dejará de ser fantasía y se hará realidad. Ahora aviseisle una ciudad acogedora. Con todos. Una ciudad de todos y para todas. Gaspar, Baltasar y el que os escribe os da las gracias de todo corazón. Ahora volvemos a seguir con nuestro trabajo. Ya tenemos los camellos cargados de todo lo que nos habéis pedido. Un abrazo lleno de solidaridad y ánimo para todos y todas. Melchor Un abrazo lleno de solidaridad y ánimo para todos los sabemos que se les da un saludo de solidaridad y ánimo para todos nuestros amigos. Muchas gracias. hu